¿Se debería cambiar la Constitución Política del Perú? Aquí algunos mitos y verdades. Necesitamos una nueva Constitución para combatir la corrupción y el crimen. Según Dátum, la mayoría de quienes quieren cambiar la Constitución lo piden para imponer más sanciones a corruptos y delincuentes. Sin embargo, aunque suene bien, este tema no forma parte de la Constitución, sino del Código Penal. El combate efectivo a la corrupción y la inseguridad demanda políticas de estados sólidas, no cambios constitucionales. El país requiere una nueva Constitución que garantice más derechos. Algunos piden que la nueva Constitución incluya el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, al trabajo y varios otros. La verdad es que estos y muchos más ya están ahí. Que en la realidad, buena parte de la población no tenga acceso a estos o no se ofrezcan servicios de calidad, demuestra que simplemente alterar un texto no produce resultados. Se necesita mejor gestión pública para lograr cambios reales, no más derechos que se queden en el papel. El capítulo económico de la Constitución no funcionó y trajo desigualdad. El derecho a la propiedad, la libertad de iniciativa privada, el rol subsidiario del Estado, la independencia del Banco Central de Reserva, entre otras provisiones elementales de la Constitución, gatillaron la expansión de la economía y mejores empleos para millones de personas. Según cifras del INEI, en las últimas décadas, el Perú logró una reducción de la pobreza sin precedentes, un gran ensanchamiento de la clase media y mejoras sostenidas en la igualdad de ingresos. Aún falta mucho, pero la ruta es la correcta. La Constitución tiene que garantizar mayor estabilidad política. Cierto, la Constitución actual sí requiere cambios para mejorar la representatividad política y la relación entre poderes del Estado. Se puede debatir alternativas como un Senado, distritos electorales más pequeños o un sistema de descentralización más efectivo. Pero todos estos cambios se pueden dar dentro de la misma Constitución, que tiene sus propias reglas de modificación. No hay necesidad de reemplazarla toda. La Constitución representa el núcleo del orden legal, político y económico del país. Encaremos cualquier debate sobre su modificación con mucha información y responsabilidad. Instituto Peruano de Economía 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 Instituto Peruano de Economía